El torneo va a ser una oportunidad única para los que podamos ir y bueno, los entrenamientos la verdad que están siendo intensos, están siendo lindos, nos estamos conociendo y bueno, creo que hay una alegría enorme y obviamente todos dando el máximo para poder estar. Siempre es lindo volver al Complejo Celeste, encontrarte con la gente que siempre está de buena onda trabajando para la selección, que es lindo representar a tu país y bueno, me encontré con un grupo divino, la verdad que muchos ya lo conocían por el sub-20 y bueno, otros que pasaron por otro sub-20 también, que siempre tenés relación por el fútbol así que también es lindo estar con ellos. Toca el grupo que toca, igual tenemos que dar todo porque son los primeros dos que pasan al cuadrangular final sabemos que no va a ser fácil, tenemos grandes chances de llegar y bueno, sin duda que apostamos a eso. Un campeonato muy duro, hay rivales durísimos, van con grandes jugadores todas las selecciones así que bueno, nos estamos preparando de la mejor forma, nosotros también tenemos nuestras cosas así que vamos a llegar de la mejor forma. Sí, sí, obviamente que con el grupo que tenemos, con lo que venimos haciendo en cada entrenamiento con las ganas que demuestran cada día, tenemos mucha fe para ir a los Juegos Olímpicos.